Unidades policiales recibieron la alerta sobre un vehículo ganadero muy sospechoso el cual se encontraba dentro de un predio en Ciruelas de Alajuela. De la misma manera, obtuvieron información de otros dos carros que en apariencia se encontraban escoltando un camión que podría movilizar productos de contrabando. Esto llevó a que se efectuara un abordaje en conjunto entre la Fuerza Pública y la Policía de Control Fiscal donde se logró detener a tres sujetos. Más o menos la versión que se maneja es de una unidad de transporte que proviene aparentemente de procedencia de la zona sur, venía custodiada por un par de vehículos y en el trayecto de la custodia fueron víctimas de un tumbonazo, aparentemente el camión transporta mercancía de licor. En el tumbonazo, las otras personas vienen y depositan el camión en este lugar donde estamos y los vehículos que inicialmente venían con la custodia del camión son detenidos por oficiers de la Fuerza Pública en la rodeada del Coyol y en este momento hay tres detenidos, tres personas y dos vehículos. Como parte de lo que pudieron indagar los policías, se decidió organizar la apertura y revisión del contenido del vehículo, al tiempo en el que el chofer afectado al que en apariencia lo habrían asaltado, se mantenía en constante comunicación con la policía.